En directo desde Murcia, ducentésimo, vigésimo noveno, día seguido de protestas. Ya son las 10 de la noche, numerosas personas han marchado, pero otras tantas quedan aquí dejando claro que no quieren muro, que le estaba partiendo la ciudad en dos, que no quieren pasarela y que no quieren que el corredor del Mediterráneo, un tren que entre otras cosas transporta mercancías peligrosas pase junto a las viviendas, junto al colegio, guarderías, institutos, vamos, en pleno casco urbano. Hoy sábado, ya digo, 229 días, esto comienza a las 8, yo acabo de llegar, acabo de incorporar, pero aún así, pese a las horas, aún quedan personas aquí en esta protesta. También hay que recordar que numerosas personas han ido a la marcha, a la tercera marcha contra el paro y la precariedad que están llevando a cabo desde Lorca, el sur de Murcia, hasta Murcia. Tres días de marcha, la policía, como cada día, al otro lado de las vías, últimamente no ponen los furgones de policía aquí en medio de las vías, pero sí los ponen en los laterales, sí los ponen en los laterales. Es decir, la presencia igualmente sí que sí que está. Insisto que además ya numerosas personas han marchado a casa, ya es relativamente tarde, es sábado, también es un día para conciliar la medida de lo posible, la vida personal. Aquí en Murcia hay personas que les quieran una vivienda en la playa y se han ido a pasar el sábado a la playa, que hoy ha hecho buena temperatura, una vivienda en la huerta, una vivienda en el campo y estos días son buenos para pasarlos ahí en familia, porque es que son 229 días, 229 días. Todos y cada uno de los días en las vías, en las vías, todos y cada uno de los días. Eso es demasiado, eso es tremendo. Hay que recuperar salud mental y para recuperar salud mental hay que conciliar esta protesta, esta protesta para que no te partan tu ciudad con tu vida social, tu vida emocional, tu vida personal, tu vida particular. No es de nada fácil, no es de nada fácil. Pero eso sí, siempre, siempre, todos los días a partir de las 8 comienza a venir gente, últimamente a las horas más puntas, suele ser las 9 de la noche. Los fines de semana la ofiencia de gente es algo menor, insisto, hay tareas para realizar, personales. Por ejemplo, he llegado también más tarde, hay cosas, también hay que descansar un poquito, hay que hacer tareas en la casa, es que no es fácil, no es fácil esto. Ayer hubo tres perispos, uno de camino a Lorca, otro en La Hoya, otro en La Hoya y otro luego por la noche, que también es mucho, mucha tierra. Entonces aquí, eso sí, no nos van a parar. No nos van a parar, no nos van a detener y lo debemos controlar como Ana Jiménez, que la tenemos aquí, ya una vez que ha recuperado su estado de salud, ya viene todos los días con su banqueta. Bueno, Aurora, ¿qué tal? Aurora, una de las que siempre que ha podido, también ha venido. Un ratito, hoy falta aquí tu hermana, ¿no? Sí, no sé dónde está ella. Pero ella también viene desde la alberca, tú vives aquí. Pero fue gracias a ti, pero tú vente para acá, ¿no? Y eso, ¿a qué se debe? No, no, no. No es posible que se me pudiera. Tengo que pasar con el niño, las personas mayores, con las cartellas, con los carros de la compra, con las personas que llevan una cita o botones o andador, con los títulos bolosos, con los títulos bolosos, con los títulos, con los títulos, con los títulos. ¿Qué no puede ser? ¿Qué no puede ser? ¿Qué no puede ser? ¿Qué no puede ser? Aurora, a la gente de Murcia que aún no ha venido, ¿qué le dirías? No, no sé. ¿Qué no puede ser? Porque es muy bien de todo. Él está todo en el centro de la empresa, con los títulos, 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 con los títulos. ¿Qué no puede ser? ¿Qué no puede ser? A ver. Dani, sujetame un momento esto. Espera, Aurora. ¿Qué? Aurora, espérate. Es que me dice... ¿Dónde? Sujeta. ¿Ella es Aurora Gemera? Sí. Ahora, Aurora. Que me está oyendo bien, pero aquí la gente me lo ha advertido y estabas hablando con claridad, como siempre haces. ¿Eh? Y no se estaba escuchando bien el cable. ¿Eh? Si no te he dicho que te lo repites... ¿Qué? ¿Repetirlo? No, pero... Espérate. Espérate, espérate un momento. Vamos a ver. Bueno... Eh... Aurora, estabas comentando en resumen, por si no se escuchó con claridad, lo que estabas diciendo era que una vez visto esto, visto la pasarela ya puesta, es mucho más horroroso de lo que se imaginaba. Y que eso da cierta esperanza de que la gente, una vez que ojos que ven, gente que siente. Y que la gente al final acabe luchando más para que la quite. Yo creo que sí. Yo creo que cualquier persona que vive en la otra zona y que un día de casualidad pase por aquí, no pueden pensar que esto es una cosa que no tiene importancia y que es fácil pasarla y que total no son tanto. Creo que no, porque aquí somos un montón de gente la que continuamente cruzamos para allí y para acá, para allí y para acá, pero dos y tres veces al día o más. Y es que no me lo explico, no me lo explico que esa monstruosidad se quede ahí años, aunque no sea para toda la vida, aunque sea para siete, para cinco, para diez años, creo que es tan horrible que no creo que nadie sea capaz de pensar, sea del partido que sea, sea de la mentalidad que sea. O sea, que eso se debería de quedar ni un solo día para pasarlo a la gente. Y eso me hace confianza de que de verdad al final se consiga que no se termine. Pero vamos, no lo sé. Bueno, pues... Queremos que sí, que eso lo van a quitar. Y por el contrario, lo bonito que quedaría todo esto, con jardines o con boulevard o con actividades para niños, parques de recreo para chicos, pistas, lo que sea, cualquier cosa para la gente, para niños, para chicos, no sé, lo que tengan previsto, me da igual, pero quedaría maravilloso. Desde aquí hasta la estación y luego el otro trozo sería maravilloso. Murcia, bueno, se enriquecería un montón con esta zona, que está despreciada. Porque una cosa que pienso yo, y que ahora mismo lo voy a decir, nunca me había ocurrido, este edificio, esto está rodeado de edificios viejos, pero no es porque la gente aquí sea más o menos humilde, ese no es el tema. El tema es que nadie quiere construir porque todo el mundo espera qué va a pasar. Si aquí hacen un muro, nadie hace un gran edificio, hacen casas, porque es una forma de vivir. Pero si aquí esto se queda abierto al barrio del Carmen, esto quedaría una zona preciosa para cualquier inversor, para cualquier gran edificio, perfectamente, quedaría maravilloso. Y por eso la gente está esperando a ver qué va a pasar para construir. De hecho, había un proyecto que se puede ver en internet, que iban a construir el soterramiento, las vías por debajo, un boulevard, una gran avenida, 1.400 casas, un hotel y un rescacielo. ¿Dónde está todo eso? Claro, claro, porque además la estación podría ser abierta hacia allá, hacia Ronda Sur, porque hacia allá no hay capacidad para los autobuses, para la gente, si se forman ahí unos líos enormes. Mientras que poniendo la estación hacia allá, los espacios son mucho más grandes, sería estupendo para hoteles, para un montón de edificios, un montón de actividades, de pistas, de jardines, de parques infantiles, de lo que sea. Yo no entiendo de eso, pero sé que se podrían hacer cosas preciosas. Y estamos a 15 minutos del Ayuntamiento de Murcia, a 10 minutos del Jardín de Florida Blanca. ¿Caminando? Caminando, claro, por supuesto, siempre es caminando. Es que no lo entiendo cómo las zonas del norte, hay muchas zonas muchísimo más alejadas que esta. Si esto está cerquísima del Ayuntamiento y es lo que más me duele, yo no poder ir caminando para allá. Porque yo tengo el coche y yo me puedo ir por la ronda. Yo puedo conducir mi coche por la ronda sur o por la otra ronda. O sea, a mí, en concreto, no pasa nada. Pero es que me niego a que mi barrio, yo no pueda ir caminando hacia el barrio del Carmen. Es que es una tristeza lo que me da. Qué horroroso pensar que yo con mi perro, o solo caminando, con mi mochila y mis pantalones de hacer deporte, que yo no pueda ir hacia allá, que tenga que subir eso. No lo entiendo. Muy bien, Aurora. Yo creo que hay que transmitir la realidad porque la realidad supera a la más cruel de las aficiones. A nosotros esto nos ha superado. Nos ha superado. Mi marido dice, mamás, vida es para las vías. Y digo, es que no lo puedo evitar. Es que es tanto la pena que me da, que no lo entiendo. Y tampoco entiendo a mucha gente como no le da la misma pena que a mí. No lo entiendo. Bueno. Es cierto, un saludo y un abrazo para tu marido, que se vaya mejorando. Sí. Mejor. Poquito a poco, ¿eh? Mica, mica. Mica, mica. Venga, adiós. Gracias, Aurora. Bien, pues, dime. Un segundo, Toñi. ¿Lleva algún pañuelo para tu hermano? ¿Para? Para tu hermano. Se acaba de tramatar con el agua. Sí, en el bolsillo pequeño. Voy, voy. Espera. Buenas noches, Sergio. Pues bueno, aquí ya estamos en Murcia en el día 229 seguido de protesta. Que se dice rápido ya, 229. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Azen. Buenas noches, Azen. Bien, bastante, bastante chulo el día, aunque volvemos un poco cansados, pero con muy buen sabor de boca. Sí, como bien dice Eva, parece que fue ayer cuando empezamos esas noches, bueno, noches que ya era de día, cuando nos concentramos miles de personas aquí en las villas y marchábamos hacia el centro de la ciudad. Eso parece que fue ayer. Y ya han pasado más de siete meses y medio. Buenas noches, José Enrique. Buenas noches, Cati. Buenas noches. Buenas noches, Cati. Buenas noches. La hora de. Buenas noches, Cati. Buenas noches, Cati. Gracias. ¿Qué ha pasado hace en esta mañana en la carnicería del barrio? Cuéntanos que sabes que aquí nos gusta. Sí, eso está claro, que necesitamos más unión. Eso desde el principio lo sabemos. Gracias. 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 Bien, pues a ver, estaba aquí leyendo vuestros comentarios. A ver, se nos van ya Valentina y Adrián, que estarán por ahí… Que están durmiendo. ¡Bueno, durmiendo! Durmiendo con los ojitos bien, bien, en paz, en paz, ¿eh? Mañana a las nueve y media, Adrián sí que está durmiendo, Valentina está ahí bien pendiente, Marielu, ¿qué? La carrera mañana a las nueve y media, cuanto más seamos mejor, a las nueve y media. A las nueve y media en la Plaza de la Cruz Roja. Exacto. Una carrera benéfica, sí, solidaria, una carrera solidaria, creo que es, ¿no? Creo que es a favor de una asociación de niños con autismo, puede ser, y que participan los oterrabías como en tantas carreras solidarias. Mañana a las nueve y media en la Plaza de la Cruz Roja, ¿sí? Sí, exacto. Pues ahí queda dicho, Eva aquí también confirma que sí. Pues ahí tenemos, mira, 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 aquí tenemos a Valentina, bien pendiente de lo que pasa aquí en la Plaza de el Soterramiento, y Adrián durmiendo, ¿eh? Pero Valentina está ahí con lógicos bien grandes, que no se le escape nada. ¿Eh? Mira, mira, espera. Sujeta mi momento el micro. ¿Qué es lo que te pasa? Que tengo que ir a recoger a mi... Ahí tenemos a nuestra Valentina. Diga a usted qué le parecen las vías en esto. A ver si digo algo. La fría, la fría ya está, ya está ahí poco a poco descansando. No quiere decir nada. La orgullosa abuela que se nos va, que se nos va, venga, mañana más. Bueno, mañana más, ¿eh? Que ya son horas ya también para descansar, que 229 días, ¿eh? 229 días. Venga, fins de ba, hasta mañana. Hasta mañana. Juanjo, estamos final y antes... Ah, buenas noches. Mira, pues por aquí tenemos a Dani y a Ana. Están por ahí, ¿eh? Más adelante ahí están... Están Dani y Ana. Antes Dani estaba por aquí con... Con Ana Jiménez. Estaba Rume. Vamos a ver. Ahora después vamos para allá y les saludamos. Bueno, ya estáis viendo, la gente ha ido marchando ya. Bueno, yo me incorporo a tarde, ¿eh? Hoy he llegado aquí a las 10. Yo aquí he llegado a las 10. O al menos, más o menos, esa es la hora que hemos comenzado a retransmitir. Esto... A partir de las 8 viene la gente, 8 y media, 9, momento más cumbre, ¿no? Más... Con más gente. ¿El qué? Bueno, dicen que están abriendo al tráfico rodado. ¿Tienes quien te lleve o vamos a por el coche? De momento no, pero voy a estar por aquí un ratico. Entonces vamos a por el coche. Voy a estar un ratico. Se viene tarde hoy. Si no, a la que vengo y me voy... No, pero... No mostramos... ¿No tardamos por lo menos 10 minutos o un cuarto de hora en ir a por el coche? Bueno, eh... ¿Veniros para acá? No lo sé. Yo voy a estar por aquí un... Además, hoy... Yo no creo que haya... Seguro que sí. No hay problema. Seguro. Pero que nosotros en 10 minutos estamos aquí un cuarto de hora. No están dando... ¿Qué da la policía? Eh, quitaron. Cuidado. ¿Me han apoyado? ¿Me han apoyado? Sí, han abierto ya al tráfico rodado y ya nos tenemos que poner en las aceras. Sí, liante. Vamos 229 días, ¿eh? 229. Y además, esto se está combinando en Murcia con una marcha desde Lorca hasta Murcia. Mañana habrá una jornada desde Librilla hasta Cantarilla. Dos poblaciones... Bueno, va, la marcha desde el sur de Murcia, desde la región, ¿no? Estamos hablando no de la ciudad, sino de la región hasta Murcia. Una marcha contra la precariedad y contra el paro. ¿Qué va, Antonio? Ya, lo que pasa es que lo que yo no sé es si voy a estar aquí media hora. Por media hora te pedimos. Ah, vale, venga. Venga. Bueno. Hoy también tenemos visita... Vamos por aquí. Vamos a ver si... Tenemos visita de gente. Mira, ahí tenemos... ¿Eh? María, Mari, Fina... Ahí están. Ahora iremos para allá. Vamos a ver si saludamos por aquí a la gente. Bueno, se nos han ido. Bueno, aquí... Dani y Ana, que les estaban saludando desde Barcelona. ¿Han marchado ya? Bueno. Vale, bueno. Pues era para saludarles de la gente de Barcelona que estaban por aquí. En el Paco están. En el Paco están. Un poco más retirado. Un tiro, un tiro. ¿Eh? Bueno. Pues era eso. Era para saludarles gente de Barcelona que están también hoy por aquí. Venga, gracias. Gracias, Silvia. Gracias. Bueno. Ya la gente ha ido marchando. Yo les doy este rodeo para cruzar. Para cruzar por el Paso Cebra, ¿eh? Para cruzar de manera reglamentaria, ¿eh? De manera bien. Volvemos para la zona de las vías. Estábamos mirando aquí a gente de Barcelona. Que, bueno, conectar ahí que está Juanjo, está Pili, Liante, Fina, están ahí en Barcelona. Y aquí, pues, Dani, Ana. Hoy hace un día bastante desapacible. Fijaos, ¿eh? Como sí aparecen las furgonetas, bueno, los furgones de policía, ¿eh? Parece que no, se quitan de las vías, pero sí que están. ¿Qué? Madre mía, ¿qué? ¿Qué pasa, madre mía? ¿Qué estáis haciendo por aquí? ¿Eh? La que tenéis aquí montada, ¿eh? Todas las noches. Todas las noches. Os ponéis a la sombrica. ¿Eh? Totalmente. Oye, hace un día desapacible. Estaba comentando, Pepi. ¿Eh? Esta noche hace un fresco desagradable, pero aquí estamos. Pero nosotros aguantamos, ¿eh? Que nosotras aguantamos. ¿Qué categoría tiene? El frío y el calor. A nosotros no nos... Pero tú también cierras el fresco todos los días. Todos los días, sí. Una vez lo abro antes, otra vez después. Pero cerrarlo lo cierro yo. Esta noche, ¿quién te lleva? Esta noche... Ah, que hay tu marido. Pregúntale a la morena. No, yo no soy morena. ¿Yo cómo soy, te estoy yo? ¿Yo cómo soy? La señora fina. Yo te llamo fina, pero aquí... Ah, bueno. Claro. Claro, porque es la abuela de una de las grandes de los días, que es Claudia. Claudia. Diariamente. ¿Eh? Que no fallamos. Que no fallamos. Hay que estar aquí. Para ver si conseguimos que nos dejen pasar. Aquí, además, que viene la familia completa. Viene Enrique, Lola, tu nieto Enrique, Ángeles, Claudia. Hola, Claudia, toda. ¿Eh? Habla un poco. No es de Murcia. Venga, no, ahora que hable la de las gafas, que es que tiene muchas ganas de hablar. Ay, vámonos. Hace mucho. Hace frío. Dice que hace frío. Bueno, hace, hace. Bueno, pasa, pasa, claro. La gente que no es de Murcia, pues, lo que no comprende es que en Murcia tenemos un cambio de temperatura durante el día de 15 grados. Y claro, ese cambio de temperatura hace que uno pase de estar sudando a que el fresco, que para cualquiera es un fresco sano, para nosotros no llena, porque pasamos del sudor a una brisa que se sortea en faringitis. Sí. Pero aquí hay que estar todos los días, en las vías. Mañana... Tienes que traer algo. Sí. Yo iba a venir también más descuidado y menos más que se me ha ocurrido echar un poco de abrigo, porque si no... Mañana 230 días. Hay gente que dice que tiene más confianza ahora de que no haya muro. ¿Tienes más confianza tú de que no haya muro y que la pasarela se vaya a la puñeta o no? No. Yo sí creo. Yo sí creo. Yo no creo. Por lo menos aquí. ¿Para qué voy a decir yo qué voy a querer si no creo? ¿Por qué no? Porque no, 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 no veo yo esto con solución, no, no. ¿Cuál sería la solución? Que quitaran la... Decirle a los cronianos, cada vez que pasen que se lleven un trozo de hierro. ¿Qué hace lo que dice a uno que son una bicicleta? Cada vez que pasen un trozo de hierro, escalera abajo. Mira de dónde tienes tanto. Después llevas todo el que quieras. Te doy permiso yo. Ahora que yo por otro lado pienso que si no van a poner los ascensores, cerrar, no lo van a cerrar. Porque, ¿cómo se llama? Ni a los perros lo cierran. Escucha. Escucha. Esto no saben todavía ni lo que van a hacer. Están mareando la perdiz. Porque están ahí las obras, unos días ponen una cosa, otros días hacen otra, luego la quitan, la vuelven a poner y así sucesivamente. Antes iban a poner ascensores, ahora ya no hay ascensores. ¿Ahora qué van a poner? ¿Autobuses? No, yo qué sé, yo qué sé. Si es que no se entiende. Si es que no se entiende. Porque yo la obra desde luego yo no la veo avanzar por ningún sitio. Yo veo ahí los hierros, ¿eh? La han sacado de la parte que estaba muerta porque querían, han limpio la parte esa. Una vía que había ahí muerta que no sabían ni siquiera que existía. ¿Ya cómo van a saberlo? Se estaba tapada de basura, de basura. Pues cuando han destapado una chispa pues se han encontrado la vía. Y la vía está puesta, vamos, ciento cincuenta y tantos años. No está puesta de ayer. ¿Le puso Isabel II? Pues ya me dirás. Y nada, y siguen. La han destapado, han quitado las hierras, han quitado las maderas que estaban todos podridos. La han quitado de allí, la han sacado fuera, pero ahí sigue lo mismo. Y yo creo que la obra, la obra no avanza. Porque no se ve avanzar, yo no la veo avanzar. Yo no veo que eso avance por ningún sitio. Esta parte que abrieron también, allí está la máquina parada y esta parte está abierta y de ahí parada. Obreros sí hay, desde luego. Obreros tienen todos los que quieran. Obreros y guardias, todos los que quieran. Obreros y guardias, todos los que quieran. Así de esta manera. ¿Claro? ¿Y cómo tenía que seguir? ¿Qué tenía que seguir así? Porque yo creo que, yo creo que en ninguna, ninguna, a ver si me sale la palabra. Ninguna lucha o ninguna, ese ha durado tanto tiempo en toda España entera. Yo creo que hasta tenemos el récord Guinness. Sí, sí, sí. Podemos meter hasta en el récord. Mira, aquí, en un momento que está diciendo Juanjo, esa reportera guapa. ¡Claro! ¡Madre mía! ¿Has visto? Es que hay que venir a las vías, todos los días. Hay que venir. Todos los días a las vías. Y la gente te contesta, la gente te dice todo. Vamos, te levanta la morada, así. ¿Tu nombre cuál es? ¿Tu nombre? Loli. Loli. Loli, otra Loli. Claro, claro. Loli entrevistando a María. A María, a María. María y Loli. María y Loli. Nos llevamos la palma. Bueno. Por lo menos el humor no lo perdemos. No, 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 eso es lo último. Primero, el día que vimos la pasarela, todo el mundo llorando, eso sí. Eso sí fue terrible. Eso sí que... Hombre, es que tú ten en cuenta que te vas por la noche. Bueno, yo por lo menos, que te vayas por la noche y no veas signos de nada, que al día siguiente te encuentras... Bueno, signos. Signos de poner la esa, pero las matoste que han puesto no. Pero te la veas al día siguiente, ahí vos estás, pues la verdad es que, vamos, te se queda el alma a los pies. Se queda el alma a los pies. Bueno, chicos. Claro. Hasta mañana. Ah, sí, bueno, bueno. Venga, despídete. Loli, ¿qué? Despídete. Despídete, Loli. Dile, buenas noches. ¿Qué quieres? Mira, mira, te estás enviando un montón de corazones por todos los sitios. Uuuh, cuánto nos van a querer, madre. Mira, mira, que no es broma. Así que no, que te lo puedes mirar. Anda, qué guay. ¿Lo has visto? Pues nada, chicos. Buenas noches y mañana nos vemos en las vías. Eso. ¿Eh? Si Dios quiere. Así. Buenas noches. Venga, buenas noches y mañana nos vemos otra vez en las vías. Mañana, doscientos treinta. Si Dios quiere. Mañana, Pepi. Hasta mañana, fin de mar. Buenas. Hasta mañana, si Dios quiere. Venga, fin de mar, ¿o qué? Venga, estás por aquí un ratico y enseguida nos marchamos. ¿Eh? ¿Quieres que te lleven? Sí. Sí, tenemos, tenemos. Gracias. No, lo podía mayor que me da, pero... Eh, venga. Venga. Pues sí, Pepi, mañana doscientos treinta. Doscientos treinta días, ¿eh? Doscientos treinta días, Cecilio, que se dice muy pronto. Doscientos treinta días. Esto es una vergüenza lo que está pasando. No hay derecho. Esto es lamentable lo que nos están haciendo los políticos que tenemos aquí en Murcia. Pero, Pepi, el próximo año... Sí. ...yo insisto en que se educa con el ejemplo más que con las palabras. Y aquí al lado hay colegios, hay institutos que el año que viene hará mucho hincapié en que se celebra el trigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín, de un país que estaba unido, de lo inconveniente de estar a un lado y al otro. Y se harán muchos especiales en televisión, en radio, en internet, de cuántos muros hay por el mundo, de toda clase, ¿no? Muros que partan países o que dividan ciudades de manera parciales o totales, todo, ¿no? Y que tengamos que, los estudiantes que están aquí, sobre todo, soportar la vergüenza y la indignación de que Murcia tenga un muro recién estrenado, recién estrenado, mientras están celebrando la caída de otros hace treinta años. De otra injusticia, sí. Pero, por eso te digo que, encima de cómo estamos, porque es que la parte sur, esto es vergonzoso que tengamos que pasar por aquí para ir al centro. Por aquí o por San Pío. No tenemos otra opción. Si nos cierran esto, entonces ya por San Pío. ¿Eh? Los que queramos ir andando y los que no queramos subir a la pasarela. ¿Y qué persona va a poder subir esa pasarela? Luego, en verano, con cuarenta grados, una escalera metálica, que eso no se va a poder, del calor. ¿Y los ascensores? Si ponen los ascensores, que ahora están diciendo que a lo mejor no los ponen, yo qué sé, pero si los ponen, ¿quién se va a meter ahí? Pero ya te digo, y te lo dije una vez, no saben, ¿eh?, en el caos que van a formar aquí, en estos barrios, cerrando aquí. No te lo puedes imaginar. De coches. Y la gente, pero bueno, en los colegios, el instituto, el centro de salud. Pero si esto es vergonzoso. ¿La ambulancia cuando tenga que pasar? Es vergonzoso. Pues no, ya a ver, por aquí no va a poder pasar. Esto es vergonzoso, te lo digo de verdad, que toda esta parte estemos separados de Murcia, por las vías. Y ahora encima nos quitan también el único paso que tenemos, vergonzoso, pero nos lo quitan. Y si no nos ponen la pasarela esta que nos han puesto, que esto es el crimen más grande que hay en el mundo. Eso no hay derecho, hombre, la pasarela esta que nos han puesto. Que vengan los de Murcia a verla. Si esto es una pasarela casi de tres pisos de altura. A ver qué padre y abuelo y todo. Con qué tranquilidad van a dejar a los chiquillos que se empujen y que pase cualquier cosa por ahí. Y los minusvalidos. Mira, si esto es vergonzoso, te lo digo de verdad. Es lamentable. Es lamentable la situación que tenemos en Murcia. Y que sigan en sus trece. Mira que están todo el mundo diciendo que no están de acuerdo. Todo el mundo dice que nada más que los del PP, los que son los fanáticos del PP. ¿Por qué hay gente que no es fanática del PP? Que ya no quiere ni verlos. Yo no me explico, es que no me lo explico. Así que... Y los que no tienen que pasar son los que están de acuerdo con la pasarela. Porque hay alguna gente por algún sitio que tenéis que pasar. Pero claro, no son ellos los que tienen que pasar. Somos los demás. Esos son. Nada más. Es que me acoloro. No, no, pero es que hay que contar la realidad. Hay que contarla cada día. Porque esto es algo que de poner el muro afecta a cientos de miles de personas la vida diaria. La salud diaria. Claro. Es que afecta a todo el mundo. A todas las personas que viven por aquí, por el sur. Les afecta un montón. Pero mira, no solamente a las personas que viven en el sur. Tú imagínate, por ejemplo, que por una calle de estas hubiera un accidente. Que eso pueda haberlo en cualquier día. Y esa persona, a lo mejor, está por ahí de manera circunstancial. Venía en moto, un mensajero, un transportista, un autónomo, lo que sea. Que la ambulancia, en lugar de ir en línea recta, tenga que rodear el muro para atender a esa persona. Y esa persona, ahora, a lo mejor no sabemos si es una persona que vive en Molina de Segura, en cualquier pedanía, alcantarilla, en Puente Tocino, donde sea. Entonces, esto no es solamente que afecte a la gente que vive aquí. Es que esto puede afectar a cualquier persona. Lo que no sabemos. Digamos que las papeletas se las reparten fundamentalmente a la gente del barrio del sur. Claro, claro. La papeletas de la desgracia, eso se reparte a cualquier persona de Murcia. Y lo de las multas y el despliegue que tenemos aquí, ¿qué me dices? Luego ya nos enteraremos de lo que está costando tener aquí a todos estos, aquí teniendo cuidado de nosotros, como si fuéramos delincuentes. Pero luego, sí. Pero luego, si esto se convierte en un gueto, hay vecinos y vecinas que dicen que si van a estar aquí. Hombre, eso es lo que tienen que hacer, venir a proteger. Eso es lo que tienen que hacer. Pero bueno, esperemos. Yo tengo esperanza, ¿sabes? Todavía. Tengo esperanza de que la pasarela se quede como otro monumento más del PP. Que no, que sin usarlo. Como esas obras que hay en algunas rotondas que han sido muy costosas y que dan vergüenza que estén ahí. Pues esto a ver si fuera de verdad y que la tuvieran que quitar sin tenerla que usar. Tenemos esperanza, vamos, en la justicia, pero vamos, como también hay algunos jueces y fiscales y abogados que están pidiendo la independencia del gobierno. Vamos a ver, porque son justos y no quieren depender de ellos. Vamos a ver si el que tenemos es así, Dios quiera, y nos defienda porque sabe que es una cosa justa lo que usted tiene que defender. Y para la obra esta, porque lo que queremos es que el AVE se quede en Veniel. No es que no queremos que no venga, es que lo que no queremos es que venga sin soterrar. Que no nos pongan las catenarias, esa es otra. ¿Y el peligro de las catenarias? Ahí pegando a la pasarela y al instituto y a los colegios. Eso es lamentable, hombre. Y el corredor del Mediterráneo, que serían trenes de hasta 750 metros, en algunos casos con mercancías peligrosas, que ya están circulando, pero que eso ya sería más definitivo, es decir, luchando. En el siglo XXI, es que no me explico, es que esta obra, luego vas por ahí por el extranjero y ves unas obras y que dices, bueno, ¿y cómo han podido hacer esto? Pero si esto es una chipituja de nada, se puede decir, hablando murciano. Pero si esto que es, mira, dos o tres kilómetros de soterramiento. O coger y hacer un bypass y que se lleven las vías fuera de Murcia, no del centro de aquí. Es que hay otras soluciones, hay muchas soluciones, pero nada. Encima lo venden como que tenemos que presumir de que Murcia va a ser uno de los puntos mejores comunicados, con alta velocidad. O sea, encima, se te parten la ciudad, te ponen un muro, unas catenarias, mercancías peligrosas por la ciudad. Pero luego ve la letra pequeña, ¿sabes? Luego lee la letra pequeña y no hay nada confirmado y no hay nada. O sea, te dicen, el boletín oficial del Estado, sí, vaya, el boletín. También en el 2006 estaba el boletín y ya también salió lo del soterramiento y mira dónde estamos. Eso es que mucha gente no lo sabe, pero en el boletín oficial de la Región de Murcia, en el 2006, quedó publicado que el proyecto que las vías iban a estar soterradas. No, en el boletín vino. Y ahora, sí, mira por dónde estamos, ya 11, 12 años casi después. Ya no es que sea la palabra de un político, sino era que estaba por escrito. Mira, mira por dónde estamos. Aquí, aguantando. Vamos a ver. Bueno, Pepi, pues... Vamos a ver. Vamos a ver, sí. ¿Nos recogemos? Sí, nos vamos a ir recogiendo y aquí vemos todos estos carteles Beniel a coste cero, que creo que no lo he llegado a mostrar, eh, estas imágenes de aquí, Beniel a coste cero. Ya ves tú que se puede quedar tanto tiempo como está el ave sin venir, que se quede ahí el ave en venía. Me dijeron en cercanía, porque el otro día cuando subí hice un vídeo de lo mal que está. Es en cercanía de Murcia. Sí. Era, faltaba al tren capacidad, le tenían que haber puesto más vagones. El viernes, la gente sentada en el suelo y hacinada como podía. El tren, un olor terrible, terrible a gasoil. Claro, la gente que esté acostumbrada a entrar en cercanías, pues oye, le dará igual, ¿no? Es como el que está en un corral y entra todos los días y ya no huele mal. Pero es que era terrible. Era terrible, sí. Vamos a despedirnos con esto. Y a mí, ahí me dijeron, tienes que ir a Beniel, porque la estación de Beniel es impresionante. No es como la de aquí. Yo aún no la he visto, eh. Pero dicen que no tiene nada que ver a la estación del Carmen, que esa sí que podría llegar allí el ave perfectamente. Claro, ya está comprobado. Que solamente tendrían, no sé si dijo Joaquín, que subir un poco el andén y ya está. Es la única solución que hay. Bueno, la única, que es la que queremos. Que se quede el ave en Beniel, que soterren y que después que venga el ave cuando esté soterrado. Pero no esta obra y la prisa que se están dando. Nada más que quieren hacerse la foto y ya ves tú. Y no saben los votos que están perdiendo. No lo saben. Los votos que van a perder por no apoyarnos y por consentir esta aberración, que es una aberración lo que van a hacer. Con ponernos, si es que nos cierran esto. Que ya te digo, tenemos esperanza de que no lo hagan. Yo por lo menos la tengo, no la podemos perder. Aquí estamos, si no, no estaríamos aquí todas las noches. Vamos a ver qué pasa. ¿Nos vamos para allá? ¿Eh, Jesús? Venga. Sí, nos vamos a desconectar ya. Y aquí estaba viendo que esto está puesto desde la acampada. Pone aquí en el cartel de aquí arriba. Pone, vamos a ver. Acampada junto al paso nivel del 5 al 12 de septiembre. Esto estamos hablando del año pasado. No al muro que parte la ciudad. No al ave en superficie. Acude ahora o nunca. Esto fue, insisto, esto es del comienzo de estas protestas. Es decir, cuando hablamos de 229 días, estamos hablando a partir del día 12. ¿Eh? A partir de ese día. Esto comenzó con esta acampada que gente de la plataforma ProSoterramiento, vecinos, vecinas de aquí, hicieron en el jardín. El día 12 pasó la Virgen en Romería y la gente vio como el muro ya estaba listo para cortar este paso nivel, cortar esta calle. Y la gente dijo que todos los días iban a ser martes. Los martes eran cuando estaban convocadas las concentraciones en las vías. Desde el 2012, desde el 2012, ¿eh? Protestas. Aquí es diario 229 días, pero desde el 2012 todos los martes. O sea, esto y luego... ¿Cuánto día va a ser ahora? Me parece que en el mes de junio. Seis años. Seis años. Seis años en junio, comenta Pepi, que la convocatoria de todos los martes. Es impresionante esta lucha. Más luego, todas las protestas que viene habiendo desde, por lo menos, casi 30 años seguro. Ya en el 89, ya había numerosas protestas. Año 1989. Bueno, yo creo que al final esto la gente lo va a lograr. Lo que pasa es que luego habrá algún político que se eche las medallas, que se cuelgue las medallas. Es como cuando dicen que José María Aznar quitó la mili. No, no, la mili la la quitaron la cantidad de gente que se negaron a hacer la mili, que se negaron a hacer la prestación... ¿Cómo es? Prestación sustit... No recuerdo el nombre, ¿no? La prestación sustitutoria, ¿no? Sí, cuando no hacías la mili objetabas en conciencia y entonces tenías que hacer... Entonces tenías que hacer trabajos para la comunidad o lo que fuera. Y había gente que se negaba a eso. Y hubo, en aquellos casos, igual. Quien se negaba a hacer la mili estaban considerados unos criminales, todo. Una gente salvaje. Y luego vino un político y resulta que parece que gracias a él se quitó la prestación del servicio militar en España, ¿no? Entonces, es la gente, es la gente la que logra los cambios. Y luego serán los políticos los que lo ejecutan. Pero es la gente la que lo logra, la que lo logramos. Entonces, comparte que Murcia no se parte. Compártelo aquí todos los días. Nos vemos en las vías. Venimos a la hora que podemos. Cada cual viene a la hora que puede. Hoy ya habéis visto, hemos empezado tarde. Nos marchamos un poco antes. Entonces, hace, antes preguntabais, hace un fresco desagradable. Hace un fresco desagradable. De esos que como pilles una faringitis, difícilmente, difícilmente te la vas a quitar. Y hay que seguir. Hay que seguir en la lucha. Hay que seguir. Murcia no se parte. Comparte. Nos vemos mañana. 230 días seguidos. 230 días seguidos. Fins demà. Hasta mañana. Una abrazada, totón. Un abrazo. A toda la gente que ha visto en repetición. A quien estáis ahí ahora. A Nuria, Sergio, Loli, José Enrique. José Enrique, mañana carrera. ¿Vas a ir? María José. José Antonio, Rosa, Alberto. Oye, un fuerte abrazo. Y esto lo vamos a lograr juntos. Juntos lo vamos a lograr. Juntos lo vamos a lograr. Que sí, que sí, que sí, que lo vamos a lograr. Hasta mañana. Fins demà.